Fuimos a buscar a Buenos Aires el facoemulsionador para las cirugías de catarata y bueno, ya lo trajo el oftalmólogo. Y también hemos recibido el sábado la tercera camilla para equipar el tercer quirófano, ya todas quedaron en orden, así que bueno, ya lo instalaron y esperamos que eso redunde en beneficio de mayor calidad y cantidad de cirugía. El facoemulsionador es, digamos, una parte importante para las cirugías de catarata. La otra parte sería el microscopio que tenemos y que en realidad es un préstamo de otra médica y después lo que nos está faltando es un ecómetro que es como una regla métrica para medir el cristalino y como el convenio lo manejan los oftalmólogos con un banco nacional de lentes es lo que necesitábamos para terminar de hacer esto como un centro provincial para cataratas. Porque hasta el momento no se operan cataratas acá en el hospital. Sí, se operan, pero bueno, los profesionales traían sus elementos y utilizaban sus elementos. Ahora ya es propio del hospital, lo cual da otro tipo de seguridad en la continuidad. Y luego la camilla del tercer quirófano estaba en muy malas condiciones, entonces era un quirófano que se usaba solamente para algunas prácticas menores. En cambio ahora quedó constituido como un tercer quirófano con todos sus elementos.